Bueno, aquí estamos con dos miembros de los A la Pantalla. Parece que el resto del grupo no quiere la presencia de nuestras cámaras. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenas noches. Nosotros muy bien, genial. El resto de la banda... Es que son muy tímidos. Siempre han sido muy tímidos. Nos dejan la peor parte a nosotros. Al dar la cara, al cantar, al gritar. Ser famoso. Algo que odiamos completamente. Bueno, diez años de carrera musical. ¿Y cómo sentís vuestra forma de llevar la discoteca en directo a cualquier parte del mundo? Hombre, yo son casi once años ya. Y bien, realmente es como si hubiéramos empezado ayer. Porque nos seguimos divirtiendo y yo creo que eso es lo más importante. Empezamos ayer. No hemos ensayado. Pero estamos muy felices de estar aquí en Punta Llana. De celebrar las fiestas de San Juan por primera vez. Por primera vez en nuestra carrera y en todas nuestras visitas que hemos hecho a La Palma. Nos faltaba Punta Llana. Y hoy vamos. Vamos. Vamos a darlo todo. ¿En Punta Llana solamente o habéis recorrido toda la isla? Bueno, hemos estado en... Santa Cruz y en Los Llanos. Hemos estado en Los Llanos. ¿Y en El Paso? En Paso. Hemos estado en... En la fiesta del Diablo. ¿Cómo era la de...? Ah, en Tijarafe. En Tijarafe. En Tijarafe. Es maravilloso también. Yo la recomiendo. Bueno, ¿por qué decís que el sonido de los a la pantallas es como algo estremecedor, arrollador? ¿Es como muy arrollador a diferencia de otros grupos españoles? Yo creo que sobre todo es más emocionante. No solo por la música de los a la pantallas en sí, cómo suena, sino porque lo que te recuerda. Al tocar música y grandes canciones y números uno de los ochenta, pues claro, hay mucha gente que le viene a la memoria recuerdos de su adolescencia y claro, eso hace que tu cuerpo, aparte de que se estremezca porque son grandes canciones, esos recuerdos que te vienen a la cabeza, salen la lagrimita. Esa lagrimita. Salen la lagrimita. Ese primer beso. No te puedes resistir. Ay, no te puedes resistir. Aparte de que son grandes canciones, números uno, que todavía siguen vigentes y yo creo que es la excusa perfecta para pasar un gran momento. Bueno, y este grupo solamente está versionando canciones de otros artistas porque he visto vuestra página web y solamente cantáis canciones de otros artistas y porque no hacéis, yo que sé, un disco con vuestras propias, ¿no? Pronto, muy pronto. La sorpresa para el tercer disco de los a la pantallas. Pero eso es Inés, yo me niego. Yo paso ya directamente. Nosotros ya hace muchos años tuvimos otras bandas de música original, grabamos, lo dejamos todo por la música, creímos en el negocio musical, en la discográfica y era todo mentira. Entonces, con más razón hoy en día, que la cosa está fatal, dejarlo todo para grabar música original, para no saber lo que te va a pasar. Estamos pasándolo genial con los a la pantalla. Es genial tocar versiones y nos lo pasamos genial y por eso realmente... Niñas con pequeñas, con sus camisetas de los salvapantallas, con la púa de Alex Lavao en el cuello, pero vamos, es que esto es fantástico. ¿Y ustedes se han dedicado a salvar alguna pantalla de algún ordenador? ¿Cómo lo dice la palabra? No, simplemente que cuando creamos el grupo, alineábamos mucho en internet para ver qué canciones íbamos a tocar o no íbamos a tocar y estábamos a veces discutiendo y íbamos al ordenador y saltaba el salvapantallas, se nos ocurrió, salvapantallas, que nombre más feo, que nombre más feo, pero claro, en nuestras primeras giras por Europa, cuando visitamos Alemania, nos cambiamos el nombre y nos pusimos The Screensavers y entonces dicen los alemanes, ¿se llaman los screensavers? No, nos llamamos los salvapantallas y dicen los alemanes, los salvapantallas, es mejor, es mejor el nombre. Bueno, muchas críticas de muchos países y bueno, y vuestra estación favorita para regalar cualquier música, una noche perfecta para los seguidores, ¿cuál sería? No me diréis que, bueno, el verano ya, porque le dais la bienvenida aquí. Yo creo que realmente el concierto mejor del año se puede decir que es la noche de San Juan, o sea, porque es el día más largo del año, te puedes pegar todo el día en la playa, hoy no, hoy precisamente no, es la noche más corta, pero puede ser la más intensa. Bueno, tenéis la Darucas mañana, o sea que ahí sí que... Mañana nos toca Darucas y bueno, veremos, porque nos han dicho que está lloviendo también en las palmas, o sea que no sabemos si va a llover, pero nos da exactamente. Da igual. El agua, el agua... Poquito, poquito. El agua no va a impedir que los salvapantallas toquen esta noche y que todo el mundo se lo pase. El agua purifica. Claro, claro. Uf, y el alcohol. Y el alcohol limpia mis heridas y me impide verte. No, 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 espera, no te vayas, Inés, por favor. No me fui un momentito aquí a la playa de Nogales. Ah, ¿te fuiste a la playa de Nogales? No, 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 no te vayas tan lejos que nos queda mucha noche por delante. Y se puede considerar este grupo, y por qué decís que como que este grupo podría acabar cantando alguna canción de Los Panchos, ¿no? Como no podría ser de otra manera. Bueno, eso, la crítica es así de dura con nosotros, porque ven que somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Llevamos, ya te digo, 12 años. Es muy difícil, incluso nosotros en bandas anteriores no duramos tanto como hemos durado en esta. Y, vamos, llevamos estos 12 años, ya te digo, trabajando, sin parar, tocando, cambiando el repertorio, tocando esto, lo otro, sorprendiendo al público. Y es verdad, o sea, yo creo que podemos tocar una canción de Los Panchos, o una canción propia, como tú mismo nos apuntas, que a la gente le va a gustar. O sea, que... Claro, eso resume que nosotros nos atrevemos. O sea, para nosotros no hay canciones prohibidas, ni grupos prohibidos. Si esa canción evoca... es una gran canción y evoca grandes sentimientos y tocándola nos lo pasamos bien y el público también, esa canción puede ser perfecta para los salvapantallas. Hombre, pues... Pero claro, ¿cómo que Los Panchos yo creo que eso no tiene sentido? Porque eso de Riz vosotros y de Los Panchos, ¿cómo puede ser una...? Nosotros tocamos música de Alaska y Dinerama, tocamos música de grupos muy, muy, muy pop, como Amaral, Maná, Cotí, tocamos... El video kill de los Bagels, el video kill de ese grupo, ¿cómo se llamaban aquellos? Los Coquillos, me encantaba aquel tío raro. Ese. El sueño de Morfeo también. El sueño de Morfeo. El sueño de Morfeo, no. El sueño de Morfeo. No, es de... No, con el sueño de Morfeo tocamos una vez. Ah, cierto. Lo dijo la prensa. Ah, pero con el sueño de Morfeo habéis tocado realmente o fue que lo dijo la prensa. Lo dijo la prensa. O sea, que no habían aparecido así. Nunca tocamos con el sueño de Morfeo. Nos quisieron mezclar ahí para... No, lo que sí es verdad que... Compartimos escenario. La hermana. No, ¿te acuerdas? En el concierto de terror subimos a la hermana de Raquel del Rosario. A una chica guapísima y tal. Y de repente cuando yo salí del escenario me dice... Ah, la subiste porque es la hermana de Raquel del Rosario. Ah, pues no tenía ni idea. El concierto de terror. Ah, pues yo no me acuerdo de eso. Bueno, no me acuerdo de esa chica. Yo tampoco me acuerdo. Pero bueno. Bueno, pues invitamos a todos los fans de vuestro grupo Los Salva Pantallas que tenéis ya el nuevo disco titulado 2, ¿verdad? Exactamente. Se titula así. Amateur. Sí, el nuevo disco de Los Salva Pantallas que ya lo podéis adquirir tanto en este concierto como en otros muchos, como en pues yo que sé, en internet que también se puede, ¿no? Así que bueno, gracias a los dos, me alegro mucho de que hayáis presenciado a las cámaras de DPS Televisión. Y bueno, un placer, os veo ahora esta noche en el concierto y grabaremos este reportaje, o sea, que va a servir de su grado. Así que bueno, pues despedimos esta conexión, ¿vale? Así que ustedes no se pierdan este concierto de Los Salva Pantallas y mira estos dos que parecen monstruos, pero va, monstruos de las de serie. Es de la penumbra. Bueno, pues un placer, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias y bueno, desde aquí viene se apunta llena, vamos a ver ahora a esos salva pantallas que nos van a dar un concierto absolutamente extraordinario. No se me vayan de DPS Televisión. Hasta luego, chao.